Bueno, nos miramos bien ahí, sí, sí. Bueno, mis amores, ¿qué tal? Espero que muy bien. Una vez más la cuña salvadoreña aquí. Me les había ausentado bastante tiempo, pero aquí estamos otra vez, mis amores. Bueno, antes de que me acompañen a lo que vamos a hacer y contarles una historia de mi motivo de ausencia, quiero dar las gracias a todas esas personitas que fueron a ver el videíto con el que salen mis compañeros, ¿verdad?, de trabajo. De verdad agradecerles. Bien, quiero que nos apoyen siempre. Ahí dejé en el comentario fijo, dejé el link de mi compañero para que vayan a ver unos cuantos videos que él ha hecho, ¿verdad? Y pues me lo vayan a apoyar. Suscríbanse, vean los videítos para que pueda llegar a los mil suscriptores, pueda ser en vivo y poco a poco vaya creciendo él también. Así como ustedes a mí me apoyaron, gracias a la cuña, que atrache en El Salvador. Así que yo también quiero dar el apoyo a él, ¿verdad? Vamos a estar grabando mutuamente los dos. El de vez en cuando le va a estar subiendo videítos, ¿verdad? Porque, por el trabajo, el trabajo que él tiene, él es el encargado, podemos decir, del taller de las de bicicleta. Entonces se le va a hacer un poco complicado, ¿verdad? Entonces de subirles así como yo, que cada día les voy a estar subiendo, él poco a poco quiere ir creciendo. Y pues le vamos a apoyar. Él va a andar conmigo en unos cuantos videos cuando salgamos, y yo en algunos videos de él, ¿verdad? Cuando se dé la oportunidad de salir también. Bueno, vamos a ponerlo con lo que yo voy a dar a la ropa, yo les voy contando un par de historias, ¿verdad? Ustedes, vamos a esconder los chones para que no los vayan a ver, no vean los colores de chones que tengo yo. Si mis chones ustedes ya la cuña nos ha dicho, ¿verdad? Que son más de macho que de mujer, ¿verdad? Bueno, espero les haya gustado, mis amores. Yo ese, vamos a comenzar así, ese día, me sentí un poco triste, no lo puedo negar, pero me hice la bacha, me hice la fuerte, para que no me hubieran los compañeros llorar. La verdad, porque era inevitable que se me salieran las lágrimas, pero solo se me hizo un nudo aquí, miren. Pero bueno, dije yo, tranquilicémonos, tranquilicémonos, que no. Porque en frente de la gente yo me hago la bacha, yo soy fuerte, fuerte. Pero ya viniendo acá, ya me sentí un poco tranquila, pero me sentía un poco como triste, ¿verdad? Pero un poco de mí estaba tranquila, porque había ido a ese lugar, porque yo desde hace cuatro años estaba con necesidad de querer ir, ver el lugar donde él había quedado, donde él perdió la vida, ¿verdad? Pero se dio y ahí, ya estuvo, ¿verdad? Ahora, el motivo de mi ausencia, mis amores, fue el siguiente. ¿Se acuerdan del último video que yo hice? Este, uh, estamos hablando de hace ya ratito, ¿verdad? Un par de meses. Este, comenzaron a estar atacando, ¿verdad? Estar diciendo cosas malas de la niña, y tratándome mal a mí también. Entonces yo dije, no, no voy a seguir aguantando esto. Ya, pues, estaba trabajando también. Fue otra parte de las que yo tuve que alejarme, porque fue el trabajo, venía cansada, y no podía seguir grabando, ¿verdad? Pero bueno, dejé de, dejé de trabajar. De ahí pasaron otras cuestiones muy personales, que esas no las puedo decir. Entonces, de ahí dije, no, mejor no. Dejé de grabar por un buen tiempo. Hasta luego que, veo que... El trabajito que tengo está bien. Este, estoy trabajando en un... Bueno, es taller de bicicletas y de motos, y venta de repuestos de ambas cosas, ¿verdad? Así que ya saben, si tienen alguna moto, alguna bicicleta ahí, ahí se comunican conmigo, les voy a dar el número de WhatsApp, para que me digan, ¿dónde es la dirección para llevarte la bicicleta y la moto? Ahí vendemos de todo un poquito, así que... Ahí les voy a dar el número para que se comuniquen conmigo y nos vayan a hacer compras, ¿verdad? Y miren, me tienen que apoyar, mis amores. Así que el que tenga, deja dos cuestiones, lléguense, lléguense y busquen por... Pregunten por Yanira, por Yanira, o por Mimi, la mejor, que nadie más me conoce, entonces ahí se van a entender, güey. ¿Dónde está Mimi? Aquí, voy a decir yo. Este, porque vamos con meta, vamos con meta, los compañeros que estamos ahí, las compañeras de área de venta, vamos con meta, así que, al final de mes tenemos que entregar esa meta, ¿verdad? No les voy a decir cuánto es, ¿verdad? Porque no se puede. Entonces, y... Mira, los grandes vestidos de Ashley, ¿verdad? Ya ni me le quedan, ya. Entonces, bueno, cuando me dije yo, no, dije yo, así con loco de trabajito este, no le voy a dar a lo que yo llevo meta. Ustedes saben que mi propósito siempre ha sido querer luchar para comprar mi solar y hacerme mi casita. Entonces, yo dije, voy a volver al canal, las chicas yo sé que me van a apoyar, no vengo aquí para que vayan a estar comenzando a decir, ah, ya volvió, para que estén pidiendo dinero, y tú les digo, no vuelvo por eso, mis amores, para nada. Sino que, solo para que vayan viendo la vida que me llevo, te voy a tranquila, relax, chévere. Entonces, y... para que... me ayuden con los videos, ¿verdad? Que al final de mes, no es que vayan a decir, ay, que para si va a grabar, ¿para qué sigue trabajando? No es que voy a ganar la gran cantidad, ¿verdad? Yo creo, no, lo más que voy a estar ganando son 100 pesitos, lo más que yo pueda lograr ganar en los videitos, que eso es lo que yo he ganado. Entonces, y dejo 100 peditos, nadie me lo va a regalar. Ay, se me cortó el video. Bueno, entonces, como les comentaba, hoy 100 peditos nadie me lo va a regalar, entonces me lo voy a ganar, gracias a ustedes viéndome los videos y no anulando los anuncios, ¿verdad? Entonces, y poco a poco voy ahorrando para comprarme el solacito, ¿verdad? Entonces, esa es mi meta, comprarme el solacito, lograr hacer casita, en que sea de lámina, poco a poco voy a ir, voy a hacerla así de bloques, poco a poco lo vamos a ir logrando, con la ayuda de Dios y con el apoyo de ustedes que me vayan dando con los videos, mis amores. Así que, ¿qué más les puedo contar? ¿Qué más les puedo contar, hombre? Nada, que aquí en los comentarios me dejen qué tipo de videos les gustaría, como el compañero les mencionó, videos extremos, videos de retos, locuras, ay, miren las camisitas de Ale, ya ni me le quedan. Yo las lavo, porque las voy haciendo como almarita, ni recuerdo, traigo las camisitas de Ale. Pero hay ropita que, ya no me le está quedando y la está dejando buena, entonces lo que vamos a hacer, vamos a regalarla, a personas que lo necesitan. Y ya seleccioné, perdón, a un par de amiguitas, ahí que tienen unas hermosas niñas, y se las vamos a regalar. Ashley se me va creciendo, así, de volada, mis amores, rápido, rápido, se va creciendo esa muñeca. ni pared, ni, yo hasta me quedo sorprendida, que wow, ya dos añitos, gracias a Dios, y pues, nada más que, contenta, verdad. Lastimosamente, no le pude hacer las gestitas, así como en grande, como yo soñaba hacerse, la verdad, por mi motivo, de que, he estado, la verdad, he estado un poco más de, mal económicamente, verdad, pero, gracias a la cuña, y a unas amiguitas ahí, que le mandó para, para que compraba el pastelito, y las choritas, y la cuña, y que nos quiso regalar la pizza, que comimos bien ese día, mis amores. Ya terminamos de ordenar, yo contándoles aquí, miren, rapidito, rapidito, y la mayoría ropa mía, miren la ropa de Ashley, que tengo nada más sucia, la de Ashley, y así la largo, y a veces si no, pues, últimamente, hace poco, me tocó pagar, que el lavara ropita, tocó pagar, porque, este, mis horarios de trabajo, son de, bueno, de las seis que me voy, hasta las seis que vengo, vengo rendida, vengo a lavar la ropa, y como la mayoría de tiempo, también no la he tenido aquí, sino que mi mamá, siempre se la sigue llevando, para allá de mi abuela, porque mi abuela, siempre sigue, un poco mal de salud, y no hay nadie más, que la cuide, verdad, ahorita, mi mamá, ha estado un par de días, aquí con nosotros, gracias a Dios, con mi niña, este, ahí, yo sé que van a estar diciendo, cosas negativas, verdad, pero la verdad, no me va a importar, yo sé cómo llevo mi vida, yo sé cómo la voy manejando, y lo que digan, me va, y me viene, la verdad, así que, normal, nada más, les pido que me apoyen, este, viendo los videitos, viendo los anuncios, compartiendo, viendo a la gente que se suscriba, para que vayamos creciendo, esa familia de la cuña y salvadoreña, y también apoyando al amiguito, verdad, como es que me dijo que aparecía, vacilón se ve, creo yo que era, hasta a mí se me olvidó, ya se me olvidó, ya me olvidó, pero bueno, ahí vamos a dejar siempre el link, para que vayan a visitarlo, verdad, se van a venir nuevos videos, bien bonitos, de plática, vamos a ver, de qué nos inventamos a cocinar, vamos a ir a lugares diferentes, a mostrarles el bello San Miguel, los lugares bonitos que se tienen, y se da la oportunidad, de salir también de San Miguel, también, no se van a ir con nosotros, a andar grabando todos esos lugares, mis amores, de verdad, muchísimas gracias, por ese apoyo, que me le dieron al video, yo nunca me esperé, que es tan rápido, verdad, en un par de horas, íbamos a llegar rápido, a los mil, mil vistas, verdad, porque yo decía, uy, tengo tiempo de no estar con las chicas, y los amigos también ahí, que me miraban, que me miran, todavía, están ahí, exigiendo, vuelve a mí, y vuelve, ya le cumplí ese deseo, de volver al canal, aquí estamos, mis amores, y vamos a seguir así, por un buen rato, primeramente Dios, verdad, este, que más les puedo contar, mi amore, tengo tantas cosas, que ni sé por dónde comenzar, este va a ser un videito, nada más así, de platicar, un poquito de todo, luego se va a llegar, el momento en que, pero creo que lo vamos a hacer, no sé si en el canal de la cuñi, o lo haga acá, en un en vivo, en un en vivo, les voy a contar muchas historias, en el rato vamos a hacer, voy a hacer un en vivo, para que hagan preguntas, de todas las preguntas, que quieran hacerme, yo todas, se las voy a contestar, bueno, las, las que me convenga, contestar, verdad, no, tampoco se vayan a pasar, preguntando cosas, que no se puede, no se puede, este, me van a preguntar, dónde está la niña también, ahorita está donde mi mamá, porque, me vine a tener aquí, para traerla, para traerla, para acá, un rato, nada más, la tengo aquí un rato, porque como me toca madrugar, entonces, ay, me da no sé qué, estarla despertando tan temprano, y ya está pequeña, pues, aunque a muchachita, es madrugadora, mis amores, es tiernita, se acuerdan que les contaba, de lo madrugadora que era, desde las, a las cinco de la mañana, ella se despertaba, y, ya tenía que levantarme, yo también, a la misma hora, dice mami, que nunca se le ha quitado esa maña, de buenas madrugadas, está despierta, bueno, no voy a tener problemas, cuando ya vaya a la escuela, mis dos añitos, mi amores, me quedan, tres añitos más, yo sé que se van a pasar, así de volada, se van a pasar rápido, tres añitos, y ya va a comenzar, ya al kinder, al kinder, tenemos que ir preparándonos, ya para tener listo todo, para esa muchacha, cuando vaya a la escuela, ya me imagino, y mira lo tremenda que es, ay, no se supieran sus travesuras, se quedaran admiradas, de que aquella niña, que se miraba tan pan de dios, cuando estaba más tiernita, no hombre, y como me dice mi prima, no, ahorita la niña, me dice, está en la etapa, que ahorita va, a cierta desorden, de todo, me travesura, travesura, me dice, y te vas a dar cuenta, porque ella también, tiene un niño, y el niño va a cumplir, cuatro años ya, entonces, y, es tremendo, es tremendo ese muñeco, y, bueno, es que la familia reya, es verdad, no somos tan santitos, que se diga, somos un poco tremenditos, ahí mis amores, bueno, era un ratito, para platicar con ustedes, mis amores, agradeciéndoles, verdad, el apoyo que me dieron, en el primer videíto, no me lo esperaba, que vamos a llegar, como les digo, tan rápido, a los mil, a las mil vistas, y, pues, si vienen nuevos videos, como les digo, espero que me vayan a apoyar siempre, aquí voy a dar este videíto, verdad, últimamente, les voy a estar haciendo, pregrabados, verdad, pero tarde o temprano, les voy a hacer, los en vivos, no sé qué día de estos, pero, ahí les voy a avisar, en mi comunidad, si están pendientes, a tal hora, vamos a hacer algo en vivo, y así, también, vamos a ver qué día, vamos a ir a visitar a la cuña, y vamos a hacer un video allá, con la cuña, este, bueno, la mayoría de videos, me ven que estoy bien, gracias a Dios, recuperándome un poco también, porque había estado un poquito más de salud, pero, como siempre, ahí vamos en la lucha, gracias a Dios, aquí nos tiene todavía de pie, guerreando, como siempre, y a darle para adelante, mis amores, porque esas metas, no se van a cumplir así solitas, tenemos que esforzarnos un poco, para poder lograrlas, así que, ahí vamos a seguir, nos vamos a seguir viendo, o me van a seguir viendo, mejor dicho, a mí, a mis demás camaradas, que van a andar conmigo, para ir para acá, grabando primeramente Dios, y pues, nada más que decir, mis amores, que el Señor me los bendiga, ya saben que a la mimi, se le traba la lengua, que el Señor me los bendiga, los quiero mucho, vamos, déjame su like, vaya compartiendo, díganle a más familiares, que se vayan suscribiendo, a esta familia, para que vayamos creciendo, poco a poco a poco, y lleguemos a los 10 mil, somos 6 mil ahorita, nos faltan 4 mil, así que, la meta es, terminar este año, si Dios lo quiere, con el terrenito ya comprado, y, con los 10 mil suscriptores, mis amores, esa es la meta, que vamos a llevar, estamos iniciando, el mes de marzo, iniciando el mes de marzo, así que nos faltan, un par de mesecitos, les puedo decir, que nos faltan 10 meses, en 10 meses, yo sé que lo vamos a lograr, lo voy a lograr, con el apoyo de ustedes, yo lo sé, yo lo sé, y con la ayuda de Dios, verdad, es lo más importante, encomendarnos a Dios, para que podamos salir adelante, y nuestras metas, se puedan cumplir, sin nada más que decir, que si no me los bendiga, los quiero mucho, desde el rato, me estoy despidiendo, y no me les voy, pero hoy sí, tenemos que ir a, traer a la niña, y a ordenar aquí, otras cositas más, para que venga, a desordenar, ordenar, y ese es el trabajo de mamá, ese es el trabajo que, ordenamos, desordenar, ordenamos, desordenar, ese es el talento de los niños, que les vamos a hacer, bueno mis amores, que si no me los bendiga, los quiero mucho, nos vemos en un próximo video, ya saben, no olviden dejar su manita arriba, y dejar los comentarios, todas dudas, cualquier cosita que quieran, aquí en los comentarios, ahí les voy a dejar, mi número de whatsapp, para que se puedan comunicar conmigo, cualquier duda que tengan, ahí voy a estar a la orden, también vamos a ver si, porque hay bastantes amiguitas, y amiguitos, antes que se me olvida, que me han estado pidiendo, este, de los terrenitos, verdad, lo que yo he vendido, entonces, vamos a ir a ver, si grabamos unas cuantas casitas, dinosolares que hay por aquí, y los vamos a dejar aquí, para ver quién está interesado, o interesada, bendiciones mis amores, hoy si me les voy, bye bye, bye.